Luces, cámara y acción, haz tu película de motivación Piensa, escribe y canta tu canción aquí en los joggis y en el INEBUS Ven, ponle vida a tu imaginación Sea, dale cuerda al motor de tu corazón Ven, ponle vida a tu imaginación La verdad, una maravilla, que a uno un hijo le dé esa tranquilidad, eso es único Yo nunca le di esas tranquilidades a mis padres, por eso digo que qué bueno Yo quiero que ella me adopte, me va a quedar aquí Se va a quedar ahí, cantando Le cuento, y Spiderman, les cuento que tenemos a nuestros patrocinadores Cinemateca Municipal de Medellín La Cinemateca también hace parte de esta historia Y también nos impulsa en esta premiación y en esta versión de los premios Yogi Porque también hacen parte de toda esta historia Además de la Alcaldía de Medellín, obviamente, que cuenta con vos y con cada uno de nosotros Y Film Medellín, la Comisión Fílmica de Medellín Que está trabajando muy interesante en la ciudad, en el pro y la mejora de estos productos filmicos que estamos produciendo Cosas que más adelante cada uno de ustedes puede hacer Con la experiencia que están sacando en estos premios y en estos concursos Van a llegar a cosas muy adelante, gracias también a nuestros patrocinadores y a estos amigos Claro que sí, le cuento también que tenemos a Chirley, a Teortúa De Comisión Fílmica Medellín Que nos va a hablar un poquito sobre este proyecto tan bonito Que nos está acompañando el día de hoy acá en el Festival de Cine Estudiantil Y uso de las TIC, Premios Yogi Un aplauso para Chirley Está bonita, ¿no? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, gracias, gracias por esta invitación Yo soy Cirlea Teortúa, vengo de parte de la Comisión Fílmica Soy la encargada de comunicaciones y estoy encantada con este proyecto Porque es un proyecto muy bonito que es hecho para la ciudad Pero ante todo, primero, yo estaba por allá atrás sentada y feliz de estar acá Acompañándolos a todos ustedes Porque de verdad que hay mucho talento Y saben que es lo más lindo de ver esto Es definitiva ver Definitivamente ver Cómo cada uno de ustedes Se puede proyectar en estos pequeños proyectos Que más adelante pueden ser películas, documentales Mucho más exitosos Yo creo que no se puede dejar de soñar Y eso es lo que están haciendo ustedes Nosotros a mí estamos encantados Pregunta, pregunta Para que vean que esto es muy interesante Ellos apenas, algunos están descubriendo Que hay algo que se llama la Comisión Fílmica de Medellín ¿Qué les puede ofrecer la Comisión a todos estos pelados, a todos estos proyectos? ¿Qué puede pasar allá? Claro que sí Yo quisiera saber primero si hay alguien Que ha escuchado algo sobre la Comisión Fílmica O conoce sobre la Comisión Fílmica Bueno, él sí ¿Quién más? Nadie más Bueno, yo les cuento un poquito de la Comisión Fílmica Es un proyecto que pertenece a la Alcaldía de Medellín A Desarrollo Económico Y es un proyecto que es hecho para la ciudad Es hecho para la industria cinematográfica y audiovisual O sea, que es para todos ustedes Es un proyecto donde puede llegar cualquier persona Y lo que hace es proyectar y potencializar Todos esos proyectos que hacen ustedes Además que nosotros queremos mucho nuestra ciudad Y queremos que nuestra ciudad sea más grande Sea vista como ya lo hemos logrado En importantes películas que han logrado Reconocimientos grandes a nivel nacional Y ahorita estamos logrando Grandes proyectos a nivel internacional Y que se sigue mostrando la ciudad Entonces yo sé que ustedes siempre buscan Como una locación, un lugar especial Un lugar muy lindo Y tenemos una ciudad muy linda Por mostrar un departamento Porque yo sé que ustedes vienen de muchos lugares Y se encargan de mostrar como cada lugar Y cada escena y transmitir todo eso Entonces la comisión fílmica lo que hace Es apoyarlos a todos ustedes Nosotros tenemos un espacio muy lindo Que se llama la Ventanilla Única Que es un formulario Donde llegan todos ustedes Personas como ustedes Yo sé que ahorita tienen proyectos Que requieren de pronto de más formación De pulirlos, de encaminarlos Cuando ya tienen un proyecto mucho más desarrollado Pueden llegar allí Y a través de la Ventanilla Única Muestran sus proyectos Nos llegan a nosotros Y nosotros podemos apoyar Y digamos que potenciar De manera mucho más masiva ese proyecto Entonces la alcaldía lo que hace es apoyar Y potenciar con unos beneficios económicos Esos proyectos que realmente tienen un potencial Y si no lo tienen en ese momento Lo que busca es que sean mucho más evolucionados O logren un potencial final Entonces los invito a todos ustedes Para que sigan la comisión fílmica Vayan a sus redes sociales Estén enterados Nosotros estamos apoyando siempre Todos los festivales de cine Todos estos, digamos, eventos Donde la industria cinematográfica Y audiovisual está presente Entonces, así que bienvenidos A nuestra comisión fílmica A que hagan parte de ella Y a que se apropien de este proyecto La verdad Muchas gracias Es una invitación a cada uno de ustedes Los que estuvieron de directores De editores A que en serio se den una vuelta por esto Porque es el sueño de muchas personas Que llevan una buena cantidad de años Soñando que Medellín es una meca del cine Que vamos a tener facultades de cine Y vamos a tener unos productores Y unas producciones impresionantes Que salen de personas como ustedes Que están creciendo en la ciudad Y que tienen un apoyo muy fundamental en esto En serio Qué talento Yo sé que de acá Ahorita pensaba Definitivamente de acá De este tipo de proyectos Es donde salen los grandes directores Los grandes productores Los grandes editores Y todo ese proceso que tiene Bueno, los actores Todos O sea, no los voy a dejar afuera Obviamente, ¿no? Y no solamente ustedes Sino todas esas personas Que están detrás de todo ese proyecto Son los que van a lograr Esos grandes resultados finales Entonces, felicitaciones a todos ustedes Y felices de estar acompañándonos Y Silley Silley, por acá Los Premios Yogis 2018 Te vas a dar este reconocimiento Muy especial para ti Muchas gracias Y muchas gracias por estar vinculada Con nosotros este año ¡Aplausos muy fuerte para ellos! La verdad, ese premio La intención es que quedó más comprometida Con los Premios Yogis La Comisión Fílmica De aquí en adelante Que mejor dicho O sea, ustedes ya son hermanitos de esta casa El próximo año no nos va a aguantar ¡Oh, pues! Claro que sí Un aplauso de nuevo para ella Y para la Comisión Fílmica, por favor Una de esas herramientas de ciudad Que se va construyendo Para que hagamos estas cosas cada vez mejor Claro que sí Blanco, Spiderman les cuento Cuénteme Ustedes saben que a cada participante Le estamos dando una boleta Para que haga el tour por Telemedellín Sí, yo sabía Ahora vamos a ver un pequeño video De lo que es ese tour Ah, ya lo hicieron, ya fueron Sí, no, pues Ellos van a ver lo que van a ir a hacer No, pero antes Les vamos a presentar los curadores Ah, claro que sí Primero, claro ¿Cómo así que curadores blancos? ¿Ustedes saben quiénes son esos señores Que están ahí? Son unas personas Que tienen un conocimiento suficiente Para hacer una selección De una obra Y poderla presentar Y hacer una representación De lo que estamos haciendo aquí Escoger con ciertos criterios Bastante válidos Y muy personales Entre ellos En sus profesiones Los que están nominados Y los que llegan a estas instancias Uy, se aprendió la lección Y tenemos por acá Al señor Gustavo Anaya Él es productor y director de arte Con experiencia en diferentes campos De la realización audiovisual Ha desarrollado y trabajado En diferentes proyectos De ficción, documentales, comerciales Institucionales y videoclips Varios de sus proyectos Han sido beneficiados Por el Fondo Para el Desarrollo Cinematográfico Y la Comisión Fílmica Y Presupuestos Participativos Gustavo Anaya Claro que sí También tenemos a Mateo Vallejo Daniel Mateo Vallejo Nació en Medellín en 1994 Es un comunicador audiovisual Y multimedial De la Universidad de Antioquia Durante sus estudios Ha tenido especial interés Por el guión y la dirección Con sus proyectos académicos De ficción y documental Ha participado en diferentes Festivales nacionales E internacionales Las Zonas Grises 2018 Es un proyecto De grado laureado Y Jean Paul Sánchez Estudió cámara y fotografía Para cine Ganador de varias becas Por estímulo de creación Información en dirección Para cine Director independiente Apasionado por contar historias A través de las cámaras Ya sean fotografía, cine O diversos formatos Estos son nuestros curadores Exacto Y el aplauso para ellos Desde acá Les vamos a enviar el aplauso A ellos Ahora sí Vamos a ver Lo que es El tour Por Telemedellín Heeeh Copespíciendo Vamos a ver Comigo Vamos a ver Vamos a ver ¡Gracias!